Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Historia del Tarot de Isabel Nadolmi. Estamos leyendo el capítulo número 2 que se llama La aparición del tarot en Italia, el tema número 3, primeros elementos de interpretación y de símbolos, y el día de hoy vamos a leer Los triunfos de Petrarca. Petrarca, 1304-1374, fue un destacado autor que brilló por la mayor parte de Europa Occidental, trató de hacer revivir en la sociedad cristiana de su tiempo los ideales de la antigua Roma, exhumado toda la herencia cultural de los ancestros a los que emuló, estudió Derecho en Bolonia, vivió en Aviñón, donde conoció muchos personajes de todos los ámbitos de la vida, bibliófilo y crudito, tenía una biblioteca sin igual, fue autor y traductor, y reeditó importantes obras clásicas, lo que más se recuerda de él es que fue uno de los primeros mediadores entre la cultura clásica y el mensaje cristiano. En su obra encontramos el concepto de victoria, esta vez a nivel alegórico, así sus triunfos evocan una sucesión de carros, en los que están representadas figuras alegóricas, que puestas en cierto orden prevalecerán unas sobre otras. Al principio el amor aparece en un carro, con sus rasgos formidables, triunfa sobre los dioses y los hombres, nadie se le resiste, sin embargo el amor es derrotado por la castidad, esta última en el carro siguiente lleva el amor en su procesión, entonces es derrotada por la muerte, a su vez derrotada por la fama, hasta que la fama es derrotada a su vez. Quien triunfa sobre ella es el tiempo, al que nada resiste excepto lo divino en la eternidad. Representada en el último carro con el que concluye el desfile, las representaciones de estos poemas de Petrarca muestran hermosas similitudes con las figuras que encontraremos en las cartas del juego de los triunfi, un futuro tarot. Así el amor con sus atributos habituales, el ángel, su arco, su aljaba, la castidad representada con los atributos de la fuerza, una columna o un león, estas dos alegorías llevan a menudo los mismos atributos. La muerte que aplasta a todos los hombres, incluso a los ricos y poderosos, como en la carta del tarot. La fama con sus ángeles y trompetas y el tiempo, el anciano con un reloj de arena, representado en las primeras cartas del tarot italiano y que se convirtió más tarde en el ermitaño. En los atributos de la divinidad, eternidad, reconocemos el globo terráqueo que representa el mundo. Esta noción de triunfo incluye también la idea de jerarquía. En el poema de Petrarca, una alegoría prevalece sobre otra porque se la considera superior. Hemos visto que las alegorías del tarot, presentadas en un orden determinado, aunque este orden como hemos observado no sea obvio, también se podrían considerar, según una jerarquía de preferencia, de valor, desde el más bajo hasta el más alto. En este caso, ¿podría Petrarca haber inspirado a los creadores del tarot? Señalaremos de paso que conocía bien a los Visconti, ya que vivió en Milán y fue su embajador entre 1356 y 1361. Puede que los haya inspirado con la idea de triunfar sobre otros, pero nada está probado. Además, su sistema de representaciones se limita a seis figuras, en una jerarquía que no es la misma que la del tarot. Por ejemplo, en este, cualquiera que sea el orden, nunca veremos que el tiempo o el ermitaño suceda a la muerte. Así que aquí tenemos una fuente de inspiración que por sí sola no es suficiente. ¿Hay algo más en el norte de Italia a principios del siglo XV que pudiera haber inspirado a los creadores del juego de los triunfos? Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Historia del Tarot. Los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar. ¡Gracias!